¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos aquí todos reunidos para hacer algo muy, pero que muy importante Seguramente la imagen que tengáis a la derecha o la música que está sonando en el vídeo Os haga un pequeño spoiler, me imagino que el título del vídeo y la miniatura también, ¿vale? Pero hoy chavales vamos a comprar a uno de los LRs que me faltan Porque sí, aunque mucha gente lo piense, me falta más de un LR El Papu Vegetta es uno de ellos, el otro es Goku Black Rosé Int Pero creo que le voy a dar un poquito más de uso a este Vegetta Y además me gusta bastante, bastante más Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z, Dokkan Battle No vamos a perder el tiempo chavales Vamos ya Después de estas sumas de Jiren, nos hemos puesto bastante gordos en monedas amarillí Y aquí tenemos al Papu ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡A ver si se bugea! ¿Os imagináis que ahora me dan dos? Tío, sería la hostia, ¿eh? Pero no, ya tenemos por aquí al Papu Vegetta Es una lástima, ¿eh? Que cuando compres un personaje no te lo haga de manera súper mega hiper épica Vamos a empezar a hacer lo que... ¡Está guapísima la carta, loco! ¡Está guapísimo el fondito y todo el rollo, eh! Vamos a empezar a chetar al Papu Vegettoide, ¿vale? Vamos a ver si tenemos el del Kais amarillo, que no sean los dormidos ¿Vale? Pues vamos a empezar a tirar de los de Navidad, ¿vale? Papu, papu, papu Perfecto Los subimos Ya tenemos todas las medallas Ya tenemos absolutamente todo súper mega macro hiper ready Así que... Vamos a darle... Vamos a darle cañita La verdad es que es un personaje que he tenido muchas ganas de tenerlo O sea, tenía muchas, muchas ganas de que me saliese Y... bueno, por mala suerte no me ha salido ni me ha salido en su banner Ni me ha salido en los banners posteriores Ni tampoco me ha salido en el banner del Gohan Ni tampoco me ha salido en el banner de Jiren Así que... Por suerte, tengo las medallitas Tengo todo, tengo absolutamente todo Así que tachamos un personaje más de la lista De... De los personajes que me faltan y demás Lo vamos a llevar en un equipardo Lo vamos a llevar en un equipardazo Para que podáis ver el máximo Del máximo Del máximo De este personaje Ojito que no... Que no pajaré Porque me quiero guardar un Gohan ¿Vale? Me quiero guardar un Gohan bien... Bien matutano ¿Vale? Me quiero guardar un Gohan bien... Bien ricolino Para que no... Para quedármelo de recuerdo, ¿no? Tenemos por aquí al Papu El arte de la carta La verdad que está bastante, bastante guapo El Papu, Papu, Papu Está como muy, muy, muy pepinardo Y para inventarse Pues eso, ¿no? Para... Para inventarse Un trozo de la serie Yo creo que está bastante, bastante, bastante guapardo La verdad Vamos a darle cañita, chavales Vamos a abrir la Dohkan Wikia Para saber qué es lo que hace el Vegetta ¿Vale? Y nos vamos a meter de lleno El personaje en el equipo ¿Vale? Aquí lo tenemos Físico Pam, pam, pam Eh... ¿Dónde está Papu? Vamos a darle las orbes Esto obviamente no lo vais a ver Pero sobre todo Vamos a probarlo En la peleita Este es el equipo, chavales Que lo vamos a llevar Vamos a llevar a su mejor pana Que sería este Vegetta Super Saiyan 3 ¿Vale? Lo vamos a estar rotando Para que así Eh... Vayamos viendo al personaje Pues con muchos links activados Y con pocos links activados Pero sobre todo Lo vamos a estar linkeando Con nuestro amigo Compañero Goku Super Saiyajino Número 2 ¿Vale? Ya que este personaje Le va a estar dando No el máximo de su pasiva Pero le va a estar Poniendo full de mango Eh... Pues casi todo lo de su pasiva ¿No? Obviamente le va a estar activando El tema de que necesite Un Goku Eh... Super Saiyajino Bueno, un Goku de la saga De Majin Buu Y demás ¿Vale? Así que vamos a comenzar Lo vamos a mandar fuera de rotación Al Vegetta ¿Vale? Ya que quiero mantener La rotación de Cell Con Freezer Para estar pudiendo ahí Reventar un poquitín y demás Pero ya os digo De mientras Vamos a ir viendo Que es lo que hace este personaje ¿Vale? Es líder de Worthy Rivals Ki más 4 Ataque, vida y defensa Más 150% Y también Eh... Líder físico ¿Vale? De los super físicos Ki más 4 Ataque, vida y defensa Más 100% ¿Vale? Con su super ataque Se da defensa durante un turno Por lo tanto Necesitamos De ese adicional super ataque Para que el personaje Pueda pegar Lo máximo posible Y además Defender también Porque lo que hace es Races defensa durante un turno Con el super ataque Y causa colosal damage Al enemigo Luego Lo que tenemos también Con el propio personaje Con el ultra super ataque Ni más ni menos Es el tema De que con el ultra super ataque Causa Mega colosal damage Al enemigo Y hace un Greatly Lowers Depends ¿Vale? Es un personaje Que necesita Muy poquitas sorbes Como habéis visto Para poder tirar El ultra super ataque Por lo tanto Nos vamos a aprovechar Muchísimo De esa situación Además El personaje Ya sabéis Que tiene el Unit super attack Que es decir Si tenemos un Goku En turno Cambia totalmente Lo que hace ¿Vale? Con el super ataque Hace un Greatly Races attack Es decir Va a meter un castañazo Inhumano Y hace un masivamente Lowest defense Con mega colosal damage Eso con el No Eso con el ultra super ataque Perdón Y se activa Obviamente Si tenemos El 18 de ki ¿Vale? Se activa solo Y únicamente Si tenemos El 18 de ki Y además ¿Vale? ¿Ya se ha transformado El Goku? ¿Vale? Bueno Eh... Ok Se activa Si tenemos El 18 de ki Y tenemos Un personaje De Majin Bu Saga Que se llame Goku En el mismo turno ¿Vale? Entonces Por pasiva Tiene una pasiva Muy parecida Al otro personaje Que me falta Al otro Goku A Goku Black Rosé La pasiva es Ataque y defensa Más 70% Más una adicional De ataque y defensa Más 4% Cada vez Que el ki Pasa a 1 ¿Vale? Esto un máximo De 70% Ki más 3 Cuando Eh... Vale Cuando el nombre De uno de los personajes Que están atacando En el mismo turno Se llama Goku ¿Vale? Por lo tanto Nos vamos a aprovechar Bastante De tener ahí Un Goku ¿Vale? Obviamente El personaje Va a ponerse Mamadísimo ¿Ok? Y además Ki más 3 Si el Goku Que tenemos en turno Se ya es De la categoría De Majin Bu Saga ¿Vale? Luego además Tenemos también La Active Skill Es que tiene Muchísimas cosas De este personaje Es que Ya vamos a tener Aquí el personaje Y me acabo de leer El diccionario entero Papus ¿Qué va a pasar por aquí? Entonces Mirad Que tenemos la Active Skill Ya para empezar ¿Vale? Creo que Es que no sé Si tenemos las Orbes Bien full de Full de todo Por si acaso Vamos a hacer la Active Skill En el turno siguiente ¿Vale? Mira Nos han bajado perfectas Tenemos aquí El Unit Super Attack El máximo de Ki Los Links Casi activados Al máximo ¿Vale? Solo solamente Nos falta Legendary Power Por lo tanto Vamos a ver Nos falta una de Ki ¿Vale? Por lo tanto Podríamos subir un poquitín más De lo que hace el personaje ¿No? La Active Skill Chavales Ki más 1 Ataque más 59% Y defensa más 78% Durante un turno Y se activa A partir del tercer turno Si tenemos a un Goku De Majin Buu Saga 4 millonazos No dupes Ok 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 Está guapérrimo Está guapardo Está guapardo Está bastante bien Vamos a ver Que tal lo hace Con la defensa Perfecto 71.000 ¿Vale? Estamos en una En una fase Un poco tempranera Por lo tanto Tampoco vamos a decir ¡Wow! Mejor tanque de la historia No, pero No está mal No está mal No está mal Y además El tema del Unit Super Attack A mí personalmente Me gusta bastante Me mola bastante Que vaya dando vueltecitas Y tal Se ve bonito Se ve bonito Entonces Tirar el Ultra Super Ataque Con este personaje ¿Vale? Si lo tenemos linkeando Con el Goku Super Saiyan 3 Va a ser un poquito Difícil ¿Vale? Saiyan Warrior Race Prodigy Super Saiyan Royal Lineage Golden Warrior Field Battle Y Legendary Power Realmente tenemos Que Royal Lineage Y Royal Lineage Vale, no Y Golden Warrior Son los links de ki Que tiene este personaje Solo tenemos dos de ki ¿Vale? Y uno es si o si Con familia de Vegeta ¿Vale? Con el Royal Limit Por lo tanto Va a ser bastante Bastante difícil Tirar el Ultra Super Ataque Con este personaje Aunque obviamente Teniendo Goku En el turno Etcétera, etcétera, etcétera Se acaba dando seis de ki Y se acaba volviendo El asunto Bastante, bastante Loquendo ¿No? Así que ¿Vale? Vamos a tirar otra vez El Unit Super Attack Creo que lo que quiero tirar Es el Ultra El Super Ataque normal Chavales Quiero enseñaros Que es lo que hace El propio personaje ¿Vale? Quiero ver un poquitín Que es lo que hace La defensa Los stats Etcétera, etcétera, etcétera Que yo creo que le puede sentar Bastante, bastante bien Un millón Bueno, dos millones Bien Hostia, está muy guapo El Super Ataque Me gusta más El Super Ataque Chavales Me gusta más El Super Ataque Hola Me gusta más El Super Ataque No sé vosotros No sé vuestra opinión A mí personalmente Me gusta Bastante más El Super Ataque Bastante más Bastante más No solo un poco más Bastante más ¿Vale? Ok Ok, ok, ok Vamos a hacer esto De por aquí Vamos a hacer esto De por allá Y le enchufamos Le enchufamos esto Me gusta bastante más El Super Ataque Que el Unit Super Ataque Bastante, bastante más Lo siento si me repito Pero es que es bastante Bastante más Vale La próxima vez que aparezca El Vegetta Super Saiyan 3 Vamos a dejar Al Vegetta Super Saiyan 2 Linkeando con el Vegetta Super Saiyan 3 Para ver ese Ultra Super Ataque Que tiene Sin el propio Goku ¿Vale? Porque literalmente Ni me acuerdo Cómo funciona Para ver un poquitín Pues eso Sus stats Etcétera Etcétera Pero de primero Es el personaje Es un personaje Que bueno 81.000 de defensa 179.000 de ataque ¿Vale? Sin dupes Insisto Vamos a ver con el Ki Al máximo Nos faltan 2 de Ki No sé si con esto Llegamos al máximo De su pasiva Pero 81.000 de defensa 319.000 de ataque Ya el ataque Joder, eh Buenas tortas, eh Buenas tortas Además con este Grayley Races Attack Chavales Se vuelve bastante Bastante loco, eh Es ataque Más 50% Y el Dokkan Attack Ojo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver 3.000.000 y medio, eh Yo creo que bastante Bastante flama, eh 3.000.000 y medio Recién comprado Links al cero No dupes No nada Está bastante Bastante bien 3.000.000 Ojo Ojo con el Vegetta Ojo con el Papu Vegetta Chavales No lo digo yo, eh Lo dicen Lo dicen los cánones, eh Ojo con el Vegetta Chavales Ojo con el Vegetta Y las orbes Que tenemos Para el turno Que viene Papus Ojo con esto, eh Sí Y sin su mejor compañero Exacto O sea que todo eso Se va acumulando, ¿no? Este Freezer No va a servir Para tanquear Madre de Dios Espero que no me maten Me va a entrar la tos Me va a entrar la tos Me va a entrar la tos, eh De básicos No me mata, ¿verdad? Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Poder, se ha quedado gustísimo, eh Qué rabia, tío Vale Ahora, chavales Vamos a tirar ese Unit Super Attack Vamos a estar linkeando Con Vegetta Pero vamos a mandar Fuera de rotación Al Goku ¿Vale? Este va a ser El último Unit Super Attack Que vamos a tirar Eh ¿Tenemos el máximo de ki? Creo que sí Vamos a ver Qué tal lo hace Perfecto Vamos a tener que tirarnos Una Senzu Porque creo que no estamos En las mejores condiciones Como para Para ver qué pasa Eh Vamos a ver la defensa Si nos tiran un Super Attack Antes de nosotros Poder hacer algo ¿Vale? 21.000 Obviamente su defensa No es buena Antes de tirar Super Attack 4.100.000 Joder, eh Hostia Me imaginaba que pegaba Bastante menos, eh Chavales Pensaba que Pensaba que pegaba Bastante menos No lo tenía como Un personaje que Fuese a pegar La rehostia ¿No? En plan Está, está bien Está bien, está bien, está bien Está bastante Está bastante bien Ojo En el turno que viene En el turno que viene Chavales Vamos a tener Todos Los links Activados Incluido Legendary Power No, en el turno que viene No Vale, en el turno que viene Vamos a tener A un Goku Pero en el turno que Aparezca este Gogeta Vamos a estar ahí Vale, nos evitamos El Nos evitamos Full Lo que es el ítem Cosa que me gusta Bastante Vale, 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 vale Pues vamos a aguantar Dos turnitos más Solamente para tener Todos los links Activados del personaje Y sacar un poquito De conclusión A ver que tal Que tal, que no tal Etcétera, etcétera Vamos a ver Perfecto Ok Y vale, perfecto Si este puede pegar Super Attack Mejor que mejor Así podemos Stackear un poquitín Que lástima, eh Pensaba que Pensaba que Gogeta Se venía ahora En este turno O sea que vamos a tirar Otro Unit Super Attack Ok He de decirte Que no me fío De que me vayas a tanquear Algo, la verdad Así que como no quiero morir Vamos a hacer esto Unit Super Attack Por aquí Está guapa, eh La animación del Unit Super Attack O sea, me parece nuevo Porque literalmente He utilizado muy poquito A los personajes Que tienen esa mecánica Y... Joder Me van a matar Con cualquier personaje Aquí o qué Vale, 95.000 Madre mía O sea que se ve aquí Este guacho Perfecto Me parece como súper nuevo ¿No? La mecánica de Unit Super Attack Porque literalmente La han utilizado Muy, 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 muy poco 3.600.000 Está bastante fresco, eh Para no hacer El full de ki Full de mango Bastante, bastante bien ¡Ojo! Por fin Por fin Y este super ataque Que me encanta Joder Me gusta muchísimo, tío ¡Pam! Brutal Brutal Brutal, brutal, brutal Me gusta, me gusta Bien, 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 bien Aplaudimos, aplaudimos Gente, aplaudimos Aplaudimos Let's go Esquivamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Papu, vamos Le enchufamos por aquí Ojito con el turno que viene Chavales Ojito con el turno que viene All right All right El turno que viene El turno que viene Tiene que ser El turno Con todos los links activados Con absolutamente todo Ready Legendary power Royal lineage Todo, todo, absolutamente todo No me debería hacer esto, ¿no? Creo que no Creo que no Creo que no Creímos Bien Let's go Perfecto Y aquí el Goku Que se va a esquivar los dos No No Ok, gente Cevino ¿Cuánto ki se da este Vegetta? Ki más dos Y defensa más 120% Cuando el ki es 10 o más El ki no va a ser 10 o más ¿Vale? Ay, no llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No me he traído ítem No Qué putada No me he traído ítem Para subir el Qué lástima, tío Ojo, Kachi Con razón Kachi, compañero Muchísimas gracias Por este pedazo de noveno mes Este ultra super ataque de Vegetta Que es el super ataque Que menos vamos a ver De la historia Porque lo que a nosotros Nos interesa es Que el personaje Haga el máximo de daño posible Que lo va a hacer con el Goku Ojo O sea, está guapísima La posición con la que empieza, eh Big Bang Attack A tu puta casa Ojo, ojo Se viene super ataque Se viene super ataque Este ultra super ataque Lo que hace es Great lower defense, eh Vamos a comer un poquito de NPE aquí No está mal No está mal No está nada, 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 nada mal, tío No está absolutamente nada, nada, nada mal No me ha desagradado para nada el personaje Creo que es un personaje Bastante, bastante top Bastante, bastante, bastante top La verdad Me ha gustado bastante Eh, no vamos a pasar al siguiente Ultra Instinto Porque obviamente, chavales Quiero que os quedéis Con un buen sabor de boca Eh, para Con este personaje, ¿vale? Ya sabéis En el Goku Ultra Instinto STR Va a ser Deleteado ¿Vale? Así que nada Dicho esto, gente Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Dejad un pedazo de Electroflama, ¿vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros ¡Ojo! La active skill No, 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 no Fake out Fake out Fake out Number one, let's go ¿Cómo tiramos el Ultra Super Ataque? ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la potencia del mundo mundial Todos los links activados Absolutamente todo full de mango Nos tiramos una Senzu por si acaso, gente ¡Namba Wanda! ¡Namba Wanda! ¡Namba Wanda, loco! ¡No, no, no, no! Esquívate una... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡Hostia! Se lo puede esquivar No, lo puede esquivar Lo va a esquivar Lo va a esquivar Lo va a esquivar Quiero ver el stat nada más El stat El stat de ataque ¿El stat de ataque ¿Cuánto va a ser? ¡Dios! ¡Seis millones! ¿Hola? ¡Me está tanqueando! ¿Seis millones? ¿Hola? ¿Cómo he querido... ¿Cómo he querido despedir el vídeo Sin hacer esto? ¿Seis millones? ¿Cómo que se cheta tanto, tío? Ataque más cinco... Se calculará aparte, ¿eh? Se calculará aparte ¡Madre de Dios, loco! Eh... Ok Pues ahora sí que sí, chavales Sin humillaciones Nos vamos bien orgullosos De nuestro Son Goku Ultra... No De nuestro Vegeta Ultra distinto, chavales Espérense ahora sí que sí Que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis, chavales Dejar un pedazo De like to plan A por el Papu Vegeta Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós! ¡Adiós!